Descubre los top 5 de los felinos más peligrosos del mundo. Estos majestuosos y temibles depredadores nos enseñan el poder y la belleza que puede existir en la naturaleza. En primer lugar tenemos al tigre de Bengala, reconocido por su fuerza y agilidad impresionantes. En segundo lugar encontramos al león africano, conocido por su melena imponente y su ferocidad en la casa. En tercer lugar tenemos al leopardo, famoso por su habilidad para pepar árboles y cazar en silencio. En cuarto lugar encontramos al jaguar, el felino más grande de América y poseedor de una mandíbula poderosa y una gran destreza para nadar. Por último en quinto lugar tenemos al guepar, el animal terrestre más rápido del mundo, capaz de alcanzar velocidades impresionantes. Atrévete a conocer estos fascinantes y peligrosos felinos, pero siempre desde la seguridad y el respeto que más.